¿Cuál es el mejor equipo para pescar doradillos en ambientes chicos y medianos? Hola, bienvenidos. Hoy les voy a hablar acerca de cuál es para mí el mejor equipo para pescar doradillos en ambientes chicos y medianos. Personalmente, y habiendo pescado con distintos tipos de equipos, equipos 3, 4, 5 y 6, durante varios años, llegué a la conclusión de que el equipo que mejor se adapta para este tipo de pesca, la de doradillos, teniendo en cuenta que un doradillo es un dorado de entre 15 centímetros hasta los 2 kilos, 3 kilos, es un equipo número 6, una caña número 6. ¿Por qué? Básicamente hay tres razones fundamentales. La primera es que con un equipo 6 vamos a poder castear una línea 6. Una línea 6 nos va a permitir hacer lanzamientos desde muy cortos hasta lanzamientos de 15 a 25 metros, lo que es muy difícil de realizar con un equipo 2, 3 o 4. Otra de las razones es que vamos a poder castear moscas muy chiquitas y moscas medianas. Moscas de 10 a 12 centímetros, de repente moscas livianas, realizadas con materiales livianos, con ojitos de cadena, nada muy pesado, pero lo vamos a poder castear de forma agradable. Cosa que no pasa con un equipo 2, 3 o 4, en los que estamos limitados no solo a la distancia a la que vamos a castear, sino también al tamaño de mosca que queremos usar. De repente el agua está turbia, como me está pasando hoy, y una mosca muy chiquita va a ser difícil que mueva un dorado. Entonces yo necesito meter una mosca un poquito más grande de lo normal para que sea vista su silueta y para poder llegar a activarlo. Y la tercera razón, que es muy importante, es que con un equipo número 6 vamos a poder tener una pelea bastante lógica, rápida. Vamos a poder capturar el dorado, aterrizarlo rápidamente. Está bien que los dorados chiquitos, los doradillos, con un equipo más liviano, son muy divertidos y son relativamente fáciles de sacar. Aunque a veces también se alarga la pelea incluso con doradillos pequeños. Pero suele pasar de que lugares chiquitos, donde normalmente pescamos doradillos chicos, nos dan la sorpresa con algún dorado de 3, 4 o 5 kilos. Entonces si estamos con un equipo 2, 3 o 4, es muy probable primero de que lo perdamos. Y que ese regalo que nos hizo el río, que por ahí es el único regalo que nos va a hacer durante esa temporada, lo perdamos. No lo podamos sacar, sea prácticamente imposible. Y otra cosa que nos puede ayudar a pasar es de que lo podamos obtener, sacar, pero cuando lo querramos devolver al agua, devolvamos un pez que esté agotado, estresado y que no pueda vivir mucho tiempo más dentro del agua. O sea, estamos devolviendo un pescado sentenciado a muerte directamente. Cosa que con un equipo 6 seguramente no pase, porque vamos a tener mucho más resto para reducir el tiempo de la pelea. Y no solo tener chances de sacarlo, altas chances de sacarlo, sino también de que la pelea sea lógica, no muy larga. Lo más corta posible de hecho, para que podamos obtener ese regalo que nos da el río o el arroyo o lo que sea. Y que luego lo podamos devolver, que se vaya y que siga estando en el lugar. Así que bueno, esto no es más que una opinión personal, como dije al principio. De hecho, personalmente utilizo una caña Sage rápida, una Sage XC3 694, o sea, 694 significa que es número 6, 90 que es 9 pies, 4 que es 4 tramos. Es una cañita rápida, me permite hacer tiros muy cortos y tiros de hasta 27 metros y tirar moscas desde mosquitas secas en número 4, que son chiquitas, hasta este tipo de moscas que ya son más grandes y voluminosas, pero que las castello sin ningún tipo de dificultad. Así que bueno, les agradezco mucho que me hayan acompañado en este video y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.